Hola, mi nombre es Laura Silva, soy graduada del Poli en el programa de diseño de modas. Bueno, Oli Steve Green nace de la búsqueda de implementar nuevas ideas de la moda sostenible aquí en Colombia a partir de nuevos métodos no convencionales de patronaje como lo son el Zero Waste, el Kinetic Garment Construction y el Substraction Cutting además de implementar temas como la reutilización, el patchwork, usar textiles sostenibles como lo son textiles realizados 50% de productos PET y 50% algodón reciclado además de utilizar el poliéster como textil no sostenible pero de larga durabilidad para más adelante generar una reutilización Me inspiró el hecho de que practico taekwondo y aquí se ven las enseñanzas de la cultura oriental esa relación que tenemos con la naturaleza, el ser humano, con nuestro hábitat, con nuestro entorno, el cuidado que debemos tenerle a la naturaleza porque no solamente nuestro hogar es nuestra casa sino también la tierra, los árboles, las plantas y hay que cuidarlos entonces siempre pensé que si iba a ingresar a estudiar una carrera que es una de las industrias más contaminantes alrededor del mundo tenía que siempre ser consciente del impacto que iba a generar en el mundo y cómo podía presentar una solución alternativa Yo pienso que un diseñador debe ser disciplinado, debe tener conciencia ambiental por lo que venía diciendo en un rato y además debe tener ese como ese espíritu indomable porque en esta industria son muchas las críticas y hay que tomarlas como si fueran un tesoro para crecimiento Comunidad Poli los invito a que me sigan en mis redes sociales arrobalauislow en Instagram y olistitgreenbyls en Instagram también Además los invito a que luchen por sus sueños, a que sean perseverantes y muy disciplinados porque esta carrera no es fácil pero también es una carrera muy bonita y que tiene muchas cosas en la que te puedes inspirar, en la que puedes sobresalir, entonces sí se puede Politécnico Gran Colombiano